¡Muy buenas a todos, Slayers! Tenía la cámara preparada, pero se me acaba de acabar la batería en el comienzo y he dicho entre que la cargo y la vuelva a poner, se me complica la cosa y el tiempo. Así que voy a grabarlo con la web y ya meteremos la cámara, que se ve espectacular, ya lo veréis. Bueno, el caso es que hemos comenzado el 2021 y quiero empezar con ese build, o sea, esa build, con ese vídeo que tenemos ahí de células, de... de qué subo más, qué subo menos, qué escojo, qué hago lo otro, ¿no? Para todos aquellos que estéis empezando, sobre todo, y que seguro que a los veteranos os vendrán muy bien refrescar. El caso es que tenemos tanto armas, tanto escudos, como lo que son las células, ¿no? Esos tres componentes son los que hacen que podamos conseguir nuestra build perfecta para que podamos maximizar el daño y que minimizar el daño que nos hacen a nosotros. Hay una cosa que me andéis preguntando, que la vamos a resolver ahora mismo, que es el tema de las exóticas. Bueno, para todo aquel que no lo sepa, las exóticas son unas armas específicas que se consiguen a través de unos behemoths concretos y que antiguamente se conseguían matándolos en menos de dos minutos y el que te lo dieran, el tropeo, era un poco aleatorio, ¿no? Te podía tocar o no, dependiendo. Pero la necesidad era que te lo cargases en menos de dos minutos. Claro, esto ha cambiado con las islas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues el tema este, de momento han dicho, oye, como esto de cargarnoslos en menos de dos minutos, teniendo en cuenta las islas, que unos van, vienen y tal, es un poco más complicado. Así que tanto las armas exóticas como los tintes, ¿vale? Esos distintos colores que nos daban para el pelo consiguiendo a través de los behemoths, los han quitado. Ya han dicho, no lo vamos a quitar del todo. Los vamos a volver a poner, pero todavía no sabemos cómo. En cuanto lo sepamos, os lo diremos. Así que de momento está en stand-by. Dicho esto, tenemos con Whis las armas, tenemos con Boira las armaduras y luego a su vez tenemos ese montón de células que podemos meter para poder agregar a cualquier tipo de cosa y tener una build un poquito más compleja y completa. A ver, esto es muy complicado, es muy complejo y es bastante extenso. Así que voy a intentar hacer una guía para principiantes, pero muy minimizada, ¿vale? Es decir, no me voy a explayar en todos los temas, pero si queréis detallar algo o si queréis que hablen más en profundidad sobre las células, sobre las armaduras, sobre las armas, lo que puedo hacer es en vídeos siguientes profundizamos más en eso, ¿vale? Hoy de momento vamos a ver qué utilizamos, cómo lo utilizamos y por qué es así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, rápidamente, empezamos con las armaduras, ¿no? Las armaduras las tenemos de varios tipos, ¿vale? Tenemos desde los behemoths que encontramos en las primeras islas que nada más crearla nos van a dar 5 de defensa. Recordad, las armaduras es de un máximo de 5 a un máximo de 30, ¿vale? Una vez que la tienes toda subida, que te indica aquí las rayitas, es un máximo de 30 de defensa. En todas, da igual, ¿vale? Legendaria, exótica, la que sea, ¿no? Todas, el máximo es 30. Entonces, nada más que hacer un arma de las primeras islas nos van a dar una defensa de 5. Esto también pongo a behemoth, ¿vale? Según el behemoth, pues le han puesto una defensa u otra. Nivel 5. A ver, ¿qué decir de las armaduras? Bueno, pues las armaduras te dan una célula de por sí que ya viene imbuida en ese tipo de armadura y nos van a dar una serie de estadísticas, ¿vale? En este caso, lo que nos da es más 50 de salud y 5% de curación de cualquier tipo. O sea, si nos curan de algún modo, nos suben 5 puntillos más, ¿no? Un 5% más de lo que nos curen. No 5 puntos, 5% más, que es diferente. Entonces, cada una de ellas tiene sus propias cualidades. Entonces, dependiendo de eso, pues a lo largo del juego elegiremos unas, otras, otras nos gustarán más, otras nos gustarán menos. Ya sabéis que si queréis que me explaye más y hable de todas, lo hacemos en vídeos apartes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué una nos dan 5, otros 10 de defensa, otros 15, otros 20? Pues, dependiendo del behemoth, la dificultad que ellos creen que consideran que es para cazarle y de ese modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me creo el escudo del Shrike y que, como veis aquí, lo tengo a nivel 1. ¿Por qué sabes que lo tienes a nivel 1? Porque la célula es de nivel 1. Cuando lo subes a nivel 2, te pone célula de nivel 2, ¿vale? Entonces, yo aquí tendría que aumentar lo de poder para que me subiese a nivel 2. Y si lo aumentase otra más, me subiría a nivel 3. Eso, porque creo que está bugueado y te sube directamente a nivel 3. Pero bueno, caso es caso aparte. Y luego están las exóticas que te vienen con nivel 25 nada más crearlas. Y luego, bueno, esta la tengo a nivel 2. No sé si es que me la daban directamente a nivel 2. No me acuerdo. Yo creo que sí, porque esto solo lo amplió una vez en su día. Pero bueno, ya sabéis con el tema del reforje. El caso es que toda armadura al máximo da nivel 30, ¿vale? Esto es impepinable. Aquí arriba a la derecha, pues tenéis un poquito la defensa de lo que tenéis equipado y si cogéis otra, lo que os va a subir o lo que os va a bajar depende, ¿no? Y la protección completa de vuestro equipo entero, ¿vale? Pechera, cabeza, pecho, brazos y piernas, ¿vale? Todo hecho. Y según vayáis subiendo niveles, conforme vayáis subiendo el arma, a su vez va subiendo también la armadura, ¿vale? La cuenta es igual, ¿vale? O sea, te da igual que te cambies una cosa que otra. Te va a subir el nivel a la misma vez y te va a ir subiendo el nivel, en este caso, de poder, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos armadura por un lado. Las armas. Las armas les ocurre exactamente lo mismo, solo que los niveles de poder son diferentes, ¿de acuerdo? Tenemos desde el nivel 20, 40, 60, 80, hasta el nivel máximo que son 120. Los hay de todos tipos. Ya sabéis qué característica, pues, dependiendo de un elemento o de otro elemento, va a hacer más daño o menos daño a ese Behemoth. Ejemplo. Tenemos aquí las hojas encadenadas de efecto terra, ¿no? Es efecto terra porque tiene aquí la plantita. El efecto que tiene cada arma viene a la izquierda del todo. El nivel aquí arriba y este es el dibujito a quien pertenece. El dibujo del arma y luego tenéis el nivel de poder cuanto más de... Si pongámosle que este arma hace 100 de daño, ¿vale? Aquí te dice que vas a hacer 96 más de daño contra eléctricos y 48 menos de daño contra plantas, ¿vale? Eso queda claro, es evidente, ¿no? El elemento contrario se le hace mucho más daño. Y luego aquí las células que le puedes incrustar y de qué tipo. En el caso de ser legendaria, este simbolito significa que cualquiera te da lo mismo, lo que te dé la gana, ¿vale? Y luego, pues, bueno, ya vamos a ir hablando de células otro día y esas cosas. Entonces, ya tenemos el nivel de arma, ya tenemos el nivel de escudo y que nos quedan las células. Bueno, a ver, las células hay un montón, hay de muchos tipos. Hay unas que se enfocan en daño cuando el Vegemude está aturdido, otras que se enfocan en daño cuando el Vegemude está enfurecido, cuando está en estado etérico o simplemente daño al Vegemude concretamente para aturdirle, para las partes o para el daño hiriente, ¿vale? Hay muchos tipos de daño, muchos tipos de daño que podemos hacerle, ¿no? Por no extenderlo más. Entonces, ¿qué os recomiendo, no? Así a modo introductorio dices, oye, pero, vale, sí, ya sé que tengo todo esto, ya sé todo esto que me has contado, pero ¿cuál utilizo? ¿Qué me pongo? Bueno, si nos vais a los campos de batalla os van a dar mucha información, ¿no? Vamos a empezar por el nivel 2-4, que yo creo que el otro es como tutoriales, ¿no? A partir del nivel 2-4 tenéis que ir viendo qué tipo de Vegemude hay, ¿vale? Nada más empezar, evidentemente, vais a empezar a conseguir la armadura del Ember Mane y sus armas, evidentemente, Boreus y Nasser. Tenemos Boreus de hielo, Nasser natural o neutral más bien, y el Ember Mane que es de fuego, ¿vale? Que eso va a servir para cuando vayamos a la siguiente isla qué armaduras usar. Bueno, pues la armadura del Nasser es muy buena porque tiene una cualidad que es dureza, ¿vale? Y es para recibir mucho menos daño. Entonces, si estáis empezando, no controláis los Vegemude muy bien y recibís muchos golpes, intentad farmear la del Nasser, ¿vale? Si conseguís esquivar a esa cola y esas embestidas que os hace, la armadura del Nasser os viene muy bien. De hecho, el primero viene aquí con una estrellita como diciendo, oye, ojo, cuidado que es complicado. Después os recomendaría conseguir la del Boreus, ¿por qué? Porque tiene para incrustarle la célula glacial, que una vez que la tengáis os servirá tanto si os ponéis como la armadura del Nasser, complementada con la del Boreus, vas a conseguir recuperar la vida y ser duros, ¿vale? Os van a dar glacial y dureza, que para empezar yo creo que está bastante bien. Y una vez que ya tengáis todo eso dominado y vayáis subiendo y vayáis consiguiendo más partes, yo os recomendaría ir probando de todo un poco. A ver, he hecho una cosa. Me he puesto aquí una especie de build inicial, ¿vale? Para todos los que estéis empezando os vendrá muy bien si no conocéis mucho las técnicas del juego y estáis todavía empezando a aprenderlas, ¿vale? Si no me equivoco, ¿vale? Las botas y el pecho es del Boreus, con lo cual al principio tenéis el Boreus, podéis conseguirlo fácil. Luego le hemos metido los guantes del Nasser, esto a lo mejor es el que os cuesta un poquito más conseguirlo. Y la cabeza del Drash, que si no me equivoco, creo que lo tenéis también al principio, ¿no? A ver, a ver, a ver... Sí, mira, aquí tenéis un Drash joven, ¿vale? En nivel 3 a 5, con lo cual nos vendría muy mal y básicamente lo tenéis ahí facilito. Mientras que no consigáis la del Drash, le podéis meter cualquier otra que os venga bien. Que no sea ahora mismo, por ejemplo, la del Boreus os da condicionante, que bueno, ahí está bien la cosa. Y luego tenéis, por ejemplo, algún otro afinación etérica por aquí. La del Hermenme nos da furia evasiva, que tampoco vendría mal. Ahora sobre todo al principio, ¿vale? Que ganas un 7,5 velocidad de ataque durante 16 segundos vas a esquivar un ataque. Si conseguís esquivar, pues, oye, os viene bien, ¿no? Y luego el arma, pues, yo creo que la del Boreus, así para empezar, está bastante bien. Sobre todo porque luego van saliendo esos espíritus que hacen más daño. Con lo cual está bastante bien. El tipo de arma ya es una cosa vuestra. A gustos colores, probáis en el tema del entrenamiento y listo. Y luego el tema de las lámparas, cuando conseguís desbloquear, pues, bueno, las que más se suelen usar son las del Drash, ¿vale? Es la que más se suele utilizar. Luego también tenemos la del Embermane y a partir de ahí... El Pangar para los pilones gélidos. Y bueno, y luego ya va un poco a gustos, ¿no? Pero si tengo que recomendar, yo recomendaría primero la del Drax, luego la del Embermane y por último la del Pangar. Pero eso ya os digo que va también un poquito a gustos. Vale, hemos hablado de... de lo que es la armadura. Hemos... Las armas es básicamente lo mismo. ¿Vale? Según el tipo que te puedas craftear, si ves que la mayoría son neutrales, usa lo que quieras. Si ves que tenéis más de un tipo, por ejemplo, si te vas a un sitio gélido, ¿no? A ver... Mira por aquí. Estos son de fuego ni neutrales. Evidentemente, a roca hendida no te vayas con un arma de fuego porque seguramente vayas a palmar cada vez que te encuentres contra un Charroj o un Embermane. Tendrás que llevar, por ejemplo, en esta la de hielo vendría muy bien. ¿Por qué? Porque haces doble de daño al Charroj y al Embermane y al Scanner, al Kill Shot, le puedes pegar normal y corriente. Tienes que ir viendo un poquito ese tema, ¿no? Pero si conseguís subir un arma a niveles altos cuando os metáis en una isla, básicamente, si tú tienes aquí la de hielo y ves que hay un Boreus, pues simplemente con no enfrentarte al Boreus e irte al resto suficiente. Cuando quieras farmear el Boreus, pues te coges la de cualquier otra y ya está. Vale. El tema de armas. El tema de armas, bueno, pues básicamente decir que los niveles ya lo hemos hablado, con lo cual vamos a empezar a hablar a ver por cuál craftear primero. Si nos vamos a las islas, yo creo que tenéis evidentemente la del Embermane, creo que sería una factible, la del Boreus es la que os recomiendo encarecidamente y luego a su vez, pues bueno, intentar buscar el craftear de diferentes elementos para que os ayude luego en vuestra subida. Pero yo me enfocaría más en la del Boreus casi al principio y luego vamos a echar un vistazo a las otras, a ver, es que perdonadme porque hace mucho que no controlo las primeras armas. A ver, la del Nasser. Mira, la del Nasser tampoco está nada mal, ¿vale? Si conseguís la del Nasser un 5% de daño a Vegemundo enfurecidos está bastante bien. Daño aturdidor, la del Ska, si queréis aturdir y vais con martillos vendría muy bien. A ver, a ver, a ver, daño hiriente, si os gusta la pica, pues la del Kill Shot vendría aquí, espectacular. Y la del, bueno, si conseguís esquivar, la del Ember Mane no os vendrá nada mal. Y a partir de ahí, pues mira, al principio de todo tenéis la del Drash, la del Ember Mane y la del Boreus que vienen muy bien, son de diferentes estados y podéis seguir subiendo ahí poquito a poco. Y la definición etérica, pues oye, os viene muy bien para cargar los ataques de Fanol. Bueno, pues yo creo que básicamente hemos hablado un poquito de todo. Ya sabemos que las armas van de menos a mayor nivel, evidentemente. Ante las consigáis, menos nivel tendrán hasta que consigáis subirla con esos corazones etéricos que ya sabéis que tengo una guía del reforjado por aquí y que bueno, que os ayudará. A ver, hemos hablado un poco de todo sin meternos en conceptos grandes, ¿no? Claro, nos queda el tema de las células. Las células que más se usan tenemos, a ver, vamos a hacer una cosa. Para el tema de las células, mira, nos vamos a venir aquí, que tenía puesto esto aquí, le vamos a meter, por ejemplo, una exótica y que nos saca a todas las células. A ver, con respecto, esto os va a ir tocando aleatoriamente en las células, ¿no? Según vayáis abriendo orbes y cosas así, entonces, bueno, a ver, si queréis enfocaros a daño a partes para conseguir esas partes, yo os aconsejo afilada, no le piches, vale, afilada, ¿vale? En las de poder, afilada, en las de técnica tendríamos célula de tormenta de espadas para enfocarnos en quitar daño a partes. Luego, a su vez, de norma general, si queremos, por ejemplo, ir a cazar al behemoth por cazarlo sin decir, pues quiero que me dé esta parte o esta otra y tal, yo me enfocaría más por ir a matarlo y acabar con él, yo me enfocaría más en dominante, que manía tengo de darle ahí, ¿vale? De poder me enfocaría en dominante, así que podéis conseguir rápidamente ir a del cazador, también es muy buena al principio y a ver, dominante ir a cunda es muy parecido, ¿vale? Bueno, ir a cunda es cuando tu salud está baja, dominante es cuando está aturdido, o sea, es parecida, pero no, pero no, vale, yo creo que así son las que os recomendaría de, por ejemplo, de poder, ¿no? Afilada, ir a cunda, que sería como la de furia, que sería esta de aquí y dominante, ¿vale? Esas tres son las que yo recomendaría, de aquí ninguna, sinceramente, si tenéis alguna, porque os toca o aguante o alguna cosa de esas, perfecto, pero si no, yo realmente de aquí las utilizo a lo mejor por un evento o por ir más rápido, nada más. Luego de técnica, bueno, esta, a ver, esta es a lo mejor si lleváis golpeadores alguna por movilidad y cosas así os interese, pero, o estamina o algo de eso, pero que si no, ya os digo que prácticamente no se utilizan para nada. Luego de técnica tenemos varias, ¿no? Si queréis hacer el doble de daño tenéis astuta, ¿no? Para que el golpe lo sean mucho más críticos. Luego tenemos depredador, si os da muy bien esquivar, el tema depredador os viene muy bien a la larga. Luego, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Golpes pesados, vais a martillo, queréis aturdir, golpes pesados es lo vuestro. ¿Qué más tenemos? Cielo de atormenta espada, ya lo he dicho, para romper partes. Si vais con picas, espinoso es una buena opción. Y así que tengáis de principio fundida, fundida, son con el charro. Os vendrá un poquito más adelante, pero fundida os viene muy bien para cuando os tengáis que enfrentar a Begemuth de fuego. Luego, si nos vamos a este tipo de células, a ver, aquí es un poco a gustos, ¿vale? Tienes desde conducto, que te da más velocidad de ataque a todos los que tengáis alrededor, con lo cual, eso te ayudará en grupo a cazar. Luego tendréis desde frenesía etérico o impulso etérico, que son, ¿no? Para que os cure más los respiradores de aéter o conseguir que se cargue antes la habilidad del arma o la habilidad del farol. Ahí ya es un poco lo que os apetezca, ¿no? Y si veis que caéis mucho y demás, pues a lo mejor médica para revivir a los compañeros si vais en un grupillo. Pero básicamente yo creo que afinación etérica y conducto se suelen usar bastante. Y frenesía etérico. Esas tres, yo me quedaría con esas tres. Y yo creo que así a grosso modo nos quedaría por aquí las de defensa, que las de defensa, sobre todo si estáis empezando, buscar glacial, ¿vale? Glacial, las armaduras que vengan con glacial, como la del boreus y si tenéis la célula y queréis hacer otras combinaciones, pues le podéis meter glacial. Y luego así a su vez dura, si os da mucho y os cuesta, dura. Os va a aumentar la salud máxima y os va a ganar defensa. Y a partir de ahí, pues bueno, es ir probando. Luego si fortaleza también, si estáis un ratillo sin que os den golpes, pues os viene muy bien. Y robusta, dice, pues si ya obtener el estado blindado al recibir un golpe. Si pilláis ya en extremo, podéis poner robusta, pero poquito más. Y luego está la parasitaria, que es una de las nuevas células que añadieron hace poco, que esto es cuando ya controléis el esquivar un poco más, ¿vale? Que lo que te hace es que te dan el golpe y en vez de quitarte la vida de golpe, pues te la va quitando poquito a poco. Te quitan 300 de vida, pues a lo mejor te quita 50 y el resto, pues te lo va quitando poco a poco, ¿no? Un ejemplo así muy random. Así que ya está. Lo único que tenéis que tener otra que os vaya curando. Yo creo que el vídeo ha quedado bastante completito. A ver, sin meterme en excesivos detalles, creo que he hablado un poco de todo. Ya montaremos build, ya haré un vídeo montando una build diciendo, a ver, quiero hacer daño a esto o quiero hacer daño a esto otro y haremos build así para que todos los que sobre todo estéis empezando se os haga un poquito la cosa más suave y podéis tener opciones para elegir. Pero más o menos os he dicho, haciendo un pequeño repaso brevemente, ¿vale? Os he dicho, las armas que podéis utilizar, las armaduras que podéis coger sobre todo al principio y luego a su vez las células que más se suelen utilizar. Así que yo creo que cogiendo todos esos aspectos es que es un poco tedioso sin meternos en estadísticas y daños y viendo que Begemut hay en cada isla. Aunque puedo hacer eso también en cada isla decir, pues yo llevaría este arma y esta armadura en esta isla o en esta otra. Pero es que realmente ahora, como se sube tan rápido, la cosa es un poco random. Pero bueno, creo que quedó bastante claro. He hablado de bastantes cosillas y si necesitáis que hable más en profundidad lo hacemos en vídeos posteriores. Así que espero que os haya gustado aunque haya sido un poco extenso y lioso y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.